No hay perruga, no hay perruga, no hay perruga, es verduga No hay perruga, nos suitemos para de la lava, y a derecha y después nos espere, la misma vamos de jefe de dichos gu británichis A la izquierda cometa mi casa�� por su derecha —k ос bebe pipeta, no hay perruga app enjoy, leía pan de laCK MIRAM content, MADLI, nine pulろ durea ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Los que están en la calle jugándose el dinero No están en la tarima Jugando a hacer la pelota No te olvides, no te escuchas No me olvides con bandoleros Y que hay muchos que escuchan Unos mames que hacen lucha Y de todo el cambio Que hacen la música que te escuchas Si, coño, cabrón Si yo pensaba que los maté de cuatro Pero al pensarme que odile su improvisación Se decide el cargador El que nos va a representar como país entonante Por favor, diez de cinco Que empezamos la vuelta progresiva Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Adiós! 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 Bueno, Jami, permiso